En este difícil contexto, la Unión Eléctrica prevé restablecer capacidades de generación en unidades térmicas que salieron del Sistema Nacional por fallas tecnológicas. La parada de esos bloques junto a máquinas que se encuentran en ciclos de mantenimiento y las elevadas demandas reportadas en días recientes son causas de apagones que ocurren durante las 24 horas con diversos niveles de déficit. El colega Bernardo Espinosa investigó sobre el tema y nos trae detalles desde la termoeléctrica Máximo Gómez Báez de Mariela Artemisa. Mariel 6 y 8 en ofensiva tecnológica. Los dos bloques salieron del sistema por averías. Autoridades destacan lo importante de la recuperación de ambas máquinas en momentos de altos valores de déficit en capacidades de generación. Hay dos máquinas que son las que primero pueden entrar, porque son dos máquinas que estaban en un estado relativamente positivo. Una es la máquina 6 y la otra es la máquina 8. Esa es una máquina que tuvo un salidero de vapor por una abrida. Es un asunto que es un lugar donde hay alta presión y alta temperatura, por lo tanto es un trabajo de cuidado y se están haciendo los cálculos correspondientes. Y nosotros estamos esperando que esa máquina pueda ya mañana ponerse en servicio. La otra máquina de aquí también, que nosotros le hicimos un mantenimiento y que tenía un tubo fallado en el economizador, pues ya se cogió la soldadura del tubo, se van a hacer las pruebas y también esperamos que mañana esas dos máquinas estén en servicio. Esas dos máquinas, una es de 100 megawatts, la otra es de 80 megawatts y entonces es significativo. Dentro de la compleja situación de los apagones, cada vez que tú metes 40 megawatts, tú quitas una hora de apagón. Entre esas dos máquinas, bueno, podemos quitar cuatro horas de apagón que estamos dando. No es que esas dos máquinas resolvan el problema completo, pero mejoran la situación actual que tenemos. Nuevitas 6 es otra de las unidades que igualmente podrá restablecer potencias al país. Es una máquina de 100 megawatts, que puede tener 100 megawatts. Y si la tenemos esta fin de semana, 100 megawatts, pues son dos horas, dos horas y media, menos de apagón que puede tener esa máquina. O sea que lo más corto plazo que tenemos en proyección del sistema eléctrico nacional en este momento son esas tres máquinas. Que están en un estado razonable, no es que estén bien, se conoce la vejez de las máquinas, se conoce todo el problema que tenemos, pero aún en esas condiciones, a la máquina 8 de aquí se le hizo un economizador nuevo. Y a la máquina 6 de aquella se le hizo un economizador nuevo. Y la máquina 6 de aquí es una máquina bastante nueva. Quiere decir que esas son tres máquinas que razonablemente uno puede pensar que van a estar este fin de semana en serio. En medio de la solución de averías, otros bloques, entre ellos el número 1 de la central Lidio Ramón Pérez de Mayarí, implementa ciclos de mantenimientos. Como se ha explicado, esa máquina fue imprescindible sacarla. Ya la situación que tenía no permitía otra cosa que darle su mantenimiento. Esa máquina está planificada entre los primeros días del mes que viene. Que está en tiempo el mantenimiento. Nosotros necesitamos, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esa máquina termine su mantenimiento. Es una máquina que puede tener quizás 240 o 250 megawatts. Por la misma cuenta que te sacabas antes, cada vez que tú metas 40 o 50 megawatts, estás quitando un apagón promedio. Esos mantenimientos también llevan un esfuerzo muy grande. O sea que hay una organización montada alrededor de este problema. Que no quita el tremendo apagón que estamos dando. Pero nuestro pueblo tiene que saber que hay una organización para que la generación térmica pueda ir resolviendo parte de los problemas que tiene. A las insuficientes capacidades de generación en el sistema eléctrico nacional se adicionan elevadas demandas. Nosotros el año pasado generamos promedio 53 millones de kilowatt hora diario en el mes de mayo. Ayer la necesidad para haber servido la carga eran 61. Se sirvieron 50 o se generaron 50. Quiere decir, si hubiéramos tenido los 53 de necesidad que tuvimos el año pasado, el apagón promedio en el palio hubiera sido 3 horas. Claro, eso no dice nada. La carga que tenemos es la que tenemos y tenemos que servir la que tenemos. ¿Por qué ha aumentado la carga? Hay un problema de temperatura que está claro. Que se están comprando muchos equipos, especialmente los equipos de clima, especialmente las motocicletas. Las motocicletas eléctricas son, en esta situación de transporte que tenemos, una solución muy grande para el pueblo. Pero la motocicleta ya se carga por la madrugada, entonces por la madrugada, el Día de las Madres. Por la madrugada hubo 400 meagobas más que el Día de las Madres del año pasado. Pero evidentemente el calor, junto con el equipamiento que se está montando, hace que haya ayer un 13% más. Para haber servido toda la carga había que haber generado un 13% más que lo que se generó el año pasado como promedio en el mes de mayo. El balance energético expresado en la logística de combustibles es también un aspecto presente en el actual escenario. Los grupos de electrógenos son una maravilla. Cuando viene un ciclón, tenemos la generación en el lugar que nos hace falta. Y cuando viene una salida de una máquina, pueden entrar muy rápido. Pero como característica tienen, precisamente por esa razón, que están en todo el país. Y por lo tanto, para llevarle el combustible, lleva una logística grande. Dentro del balance que nosotros necesitamos generar, necesitamos generar con grupos de electrógenos, una cantidad de energía. Y estamos generando un poquito menos, porque no lo hemos podido llevar a todos por la logística. Otra cosa que se hizo el Día de las Madres fue que se abrieron los interruptores, como era un día de trabajo, y eso nos ayudó. Porque después de las 7 de la mañana, como se abrieron los interruptores de centros administrativos, no iba a afectar nada la producción. Que era un domingo. Pues bajó bruscamente la carga y permitió que el Día de las Madres hubiera mucho menos apagón. Hubo un apagón de 10 y tanto a 12 y tanto, y después a partir de las 3 y pico de la tarde. Pero se pudo servir parte, se pudo servir parte de la carga y se pudo cerrar en muchos momentos. Quiere decir que la logística del combustible es compleja, pero se hace un esfuerzo tremendo por los combates de la Ocupés para llegarle. Porque una de las características que tiene este servicio es que esto no tiene día libre ninguno. Las máximas autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Unión Eléctrica, junto a trabajadores en Mariel 6 y 8, ratifican el compromiso y la gestión estatal del sector con el pueblo y el país. El combate es grande. La gente está combatiendo. Somos conscientes y sensibles de que la situación está muy dura. Pero lo que le podemos decir, creo que es lo único que podemos decir, porque nuestra gente que me está oyendo a lo mejor, cuando salga, lo pueden confirmar, es que la gente nuestra está combatiendo. Al cierre de este reporte, especialistas ratificaron a nuestro equipo que las dos unidades de la termoeléctrica Máximo Gómez Baez y Nuevitas 6 sincronizarán con el sistema este fin de semana. Las tres aportarán 280 megawatts al país, cargas que contribuyen a disminuir horarios de afectaciones. En Mariel, Leandro Sánchez, Jorge B. y Bernardo Espinoza, Canal Cubano de Noticias.